Y hay un poco de todo, hay los sabores clásicos, después hay más lo que es frutas raras, por así decirlo, exóticas, que la gente no está acostumbrada y lo estamos tratando de imponer acá en la zona. ¿Como por ejemplo? Lo que es la papaya, hay mezclas con chocolate, maracuyá, que la gente por ahí cuesta un poco más, pimiento, tomate, batata, que estamos remando para que salga y se imponga, ¿no? ¿Y los clásicos cuáles son? Y los clásicos tenemos de durazno, frutilla, aranda, frutos rojos, todo eso. Ah, y el raro, el furor es el zapallito, el zapallito verde. ¿El zapallito verde? Exacto, sí, sí. Así que uno puede levantarse y se come un pancito lactal, no sé, con un zapallito, con dulce de zapallito. Con dulce de zapallito, correcto, exacto. ¿Quién cocina, Susana o Fernando? Más Susana, yo hago algunos, sí, sí, pero más la Susy cocina. El packaging está increíble, es decir, también se han esforzado porque estéticamente estén muy agradables. Correcto, sí, tratamos siempre de hacerlo un poquito más lindo y, bueno, siempre destacamos la ayuda de Mónica Primo, la artista plástica que nos hizo el diseño de lo que es el logo, ¿no es cierto? Qué buenas estas posibilidades donde pueden mostrarse y vender, digo, porque si no, no, este, bueno, ustedes tienen el local comercial, pero si no es muy difícil para el emprendedor. Exacto, sí, también estamos reagradecidos a todos los municipios y más acá a San Carlos que siempre nos apoya y nos brinda toda la ayuda para poder vender, digamos, fuera del comercio. ¿Tienen redes sociales? ¿Nos pueden seguir la gente? Sí, sí, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como San Carlos Dulce Olivia. Un lindo regalo también para caernos en la casa de un amigo, no con las manos vacías, para compartir una merienda o un desayuno. Exacto, también como regalito y no tanto en merienda y desayuno, sino también mezclarlo agridulce porque tenés sabores como de uva o mandarina que lo podés comer con una tabla de quesos y también hay anexos que son sales condimentadas, vinagres saborizados y aceite de oliva de primer prensado extra virgen en frío común y saborizada. Bueno, la gente los puede encontrar en redes y si no, físicamente, ¿dónde? En Mi 3732, acá en San Carlos Centro, en el kiosco de Calique. Gracias. 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 Gracias.